Y aquí estamos, señoras y señores, en las puertas del Palacio Peñarol, el contador Gastón Welfi, porque los Globetrotters llegaron una vez más a la República Oriental del Uruguay. Y me voy a probar, a ver si en una de esas nos pego una gira con estos muchachos. Me viene tempranito justamente para eso, para ver el entrenamiento. En un ratito llega la gente. Y la fiesta en Súbete a mi Moto. Deportes, vacaciones de julio. Con permiso. Buenas. ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Ya están los muchachos entrenando, por lo que vean? Ya están los muchachos y ya recién lo trajimos. Ah, vos viniste con... Recién lo trajimos con los coches. ¿Y venían cantando? Chafer, chafer, chafer. Apurio ese motor. Aparte lo más lindo que son todos a mi altura. No te podés hacer el vivo, ¿no? ¿Cuántas veces te habrán cantado chofer? Bueno, no importa igual. Un montón de veces, dale, Rafa. ¿Jugaste al básquetbol vos, ahí, mamá? ¿Tenés pinta de base? ¿Tenés pinta de base? Y la altura me ayuda mucho. Sí. Señoras y señores, aquí estamos en el Palacio Peñarol. Entrenamiento exclusivo para Subete a Mi Moto. Único medio presente. Ah, está Nelson Burgos. Pero debe venir porque seguramente debe animar el espectáculo. Buenas. ¿No sobra ninguna? No. A present for the prince. Ah, no tiene algún souvenir, una vincha, una muñequera. Cualquier moneda sirve. El señor, el... ¿Cómo está para tener una de las flores? ¿Cómo le vas, estimado? Y estamos acá. Estamos acá. O sea, vamos a enterar el elenco de los Hamels y Rolls Trollers. ¿En serio? Vamos. Como que tenés actitud de deportista. Sí, o sea, altura tengo. Sí, aptitud. No sé, pero altura tengo y la invoco bien. Sí. ¿Seguido? O sea, de tres no. ¿No? No. Más bien de bandeja, digamos. Dos. O de libre. Y el uno seguro, ¿no? El punto. Claro. Imagínate la vida de estos pibes, ¿no? Jugando al básquetbol, viajando por el mundo. Sí, ellos dicen que no es muy lindo porque están lejos de la familia, porque te extrañan. Es lo mismo que vos me digas que no es muy lindo hacer carnaval porque estoy tres meses fuera de casa. No, es claro, pero también se siente. O como vos. Trepabas los camiones. Claro, pero en algún momento deben extrañar, deben extrañar, supongo que deben extrañar. ¿Sabes qué me parece? Estaría bueno para hacer un subete a mi moto siguiendo una gira en los Glove Trotter. ¿Te lo propuse? Federico. Federico se sube, yo voy, ¿eh? No, no, no. No me dejen afuera. Lo bajamos al pelado y subimos. Nos vemos. ¿Vas a tirar algún tiro? La voy a invocar. ¿Cómo va? ¿Están buscando? ¿Están buscando justo lo están buscando? Recién dijeron, Vilanueva, Vilanueva, un pivot, decía. ¿Juega en el Nacional de Rivera? ¿El Nacional de Rivera? Primero juega en Bohemios acá. El semillero de básquetbol uruguayo. Y de ahí de Bohemios te salió el pase directo en el Nacional de Rivera. Así, ahí te catapultaste. Y ahí era pivot, ¿vos sabés? Y yo tenía 15 y lo que hice. Y los niños, 10. 8, 9. No puedo creer, no puedo creer. Hablando de... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien vos? Bien, ¿y vos? Entrenando, entrenando, por suerte. No me diga. Le dije que no a 6 horas de teatro por Dios para poder estar acá. ¿Se perdieron de tu actuación? De mi talento, digamos, no, para actuaciones muy generales, talento, talento hay pocos. Actuaciones capaz que hay muchas, ¿verdad? Qué grande, qué moral que tenés, ¿eh? ¿Vas a tirar unos tiros? Voy a tirar unos tiros, si no, déjame usted. ¿De 3? ¿De 21? ¿Qué querés jugar? Un 21, un reloj me gustaría. Un reloj, ¿todo el reloj? Un reloj si llegaste. Nunca usé. ¿Nunca usaste reloj? Te como en los panes, un 21 te como en los panes, te juro que te como en los panes. Pero acá apostamos, a mí me gusta eso, el adrenalina de la apuesta. ¿Qué te gusta? ¿Esta campera? Bueno, pesitos verdes. Te arancaste la etiqueta. Tarjetazo salió. Mirá, acá vas a salir ganando vos, pero campera con campera. Campera con campera. ¿Te sirve? Me encanta. Y miradita. Un reloj. Pintó camiseta, pero lo que no va a pintar es por el desafío con mi amigo. ¿Por qué nosotros no tenemos...? Si no tiene uno, no tiene ninguno, ¿no? Me parece así, ¿no? Me parece, si vamos a ser equipo, digamos... Vamos a ser, o sea... Si no tiene uno... Vamos a demostrar lo que somos. No, pero no quiero ver que digas esto y después esto se la cancha con la camiseta. Me gustaría que sea un nombre de palabras. Si o listo. O todos o ninguno. ¿O ninguno? ¿Todos o ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Tres contra tres y los comemos dos panes. ¿Qué piensas de Uruguay? Salió el desafío. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué piensas de Uruguay? Hola. Oh, me encanta el Uruguay. Me encanta el Uruguay. Me encanta el Uruguay. Esta es mi quinta vez de venir aquí. He estado con el equipo por 18 años y todos los chicos están muy emocionados por estar en el programa mañana. ¿Capalvo conoces a... Marcelo? Sí, sí. Capalvo. ¿Tato López? ¿Tato López? ¿López? ¿López? ¿Tato López? ¿Quién es ese? El basketball player. El Fonsi Núñez. ¿Fonsi Núñez? ¿Quién es ese? No sé quién es ese. No sé. No charlamos mucho con los rivales. No charlamos... Estamos hablando mucho con el rival. Me acaba de preguntar si nosotros somos los players. Claro. Y le dije que sí. Estos no tienen ni idea lo que jugamos nosotros. Gato, vení, vení, vení. ¿Qué gato? Le voy a presentar a... Escuchá, vení. Estamos hablando mucho con los rivales. Ahora sí, eh. Ahora montaste la hilacha. Escuchá, o sea, nos dejás tirados... González, Burgos, Meléndez. Estos son. Estos ya están. Los otros tres. ¿Qué pasó? ¿Estamos listos? Estoy listo. Tú, tú y yo. Y tú, vamos. ¿Lo hacemos? ¿Estás seguro? Vamos. Sí, claro, claro, claro. Bueno, yo no traje, pero... Sí. Sí. Me encanta este juego. Me queda un poquito justiniana, pero... Bien. ¿Vas a romper el tablero este hombre? Vamos, vamos lo vamos a hacer más. ¡Dónde, díaz! ¡Dánde, díaz! ¡Dánde, díaz! ¡Dánde, ahí! ¡Dánde, fíjalo! ¡Dánde, díaz! ¡Dánde, díaz! Va a romper el tablero este hombre. ¿Quieres más? ¿Háblate? Háblate, háblate, whib. No puedo más. ¿Vos con quién estás jugando? ¿Vos con quién jugás? No, yo no puedo más, yo estoy jugando para todo. ¿Vos sabés que cuando le tiró la Iliup ese, estuve a punto de saltarle con la chaplana? La del ruso. Me subió a caballito el puertorriqueño porque tocó una pelota. Esto no es lo mío. Dejala por eso. Me llevo la camiseta de los Globetrotters. Ya debe estar llegando la gente. Tomo aire, litro y medio de agua y arrancamos lo que vinimos, hacer televisión. Opa, ya está la fila formada. Qué éxito los Globetrotters. ¿Llegamos tempranito? Tempranito, venimos del interior. Lo que vas a hacer, vamos a estar temprano. Ah, se vinieron del interior. ¿De dónde vinieron? De Nueva Albecia. Ya he estado ya. ¿Y de Nueva Albecia? A ver a los Globetrotters, seguro. Yo segunda vez. La última vez lo vi en el cilindro, así que... O sea, esto es más para vos que para ellos, digamos. ¿No? Una salida familiar. Una salida familiar de vacaciones de julio. Claro. Pero si no les gustan los Globetrotters, la verdad que sí. ¿Les gustan los Globetrotters? Sí. Sí, no saben ni lo que son, ¿no? ¿Te gustan tanto los Globetrotters porque sos jugador de básquetbol? Claro, sí. ¿En Nueva Albecia? Es un jugador de plaza. Ah, mirá, de plaza en Nueva Albecia. Ya que tenés un pasado basquetbolístico, me gustaría que le mostraras a tus niños tus habilidades. ¿Cómo no? ¿Sos capaz? Sí. En un esfuerzo de producción sin precedentes, Subete a mi moto te va a proporcionar un aro, una pelota de básquetbol y la vas a tener que invocar. ¿De dónde? Y de los 6.35. ¿Sí? ¿Tanto? ¿En ese aro? Todo proporcional, digamos, ¿no? Esto que van a ver ahora no se parece nada a lo que van a ver después. No sé, desanime. Cuando vos quieras. ¿Dónde jugabas vos? Uy, pidió la volada a la señora. No, ¡ay! Si le ha llegado a enfocar, arrancabas pa'l sodio con la señora Verbalé. ¿Algún otro basquetbolista? ¿De acá está bien? Vamos arriba. Muy bueno. Bien, Mateo, lo limpia. Otro que tiene el P. El codo, viste que tiene el codo, tiene que apuntar al aro y ahí el juego de muñeca. Vos tranquila. Ah, casi, casi. Otro que tiene el P. ¿Señora quiere participar? ¿Jugadora de básquetbol? Era antes. No me diga, ¿de dónde? Cordón. De cordón. Qué gran, qué gran institución. ¡Oh! Todo re. Respira. Y ahí. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una competencia padre e hijo. En realidad el que gane paga la pizza, digamos, a la salida. Bueno, la vas a pagar vos igual. Igual la ibas a pagar vos, digamos. No. Me la coló. Encima la vas a tener que pagar, pero con propiedad, digamos. Muchas gracias. ¿Te animás a...? ¿Te animás? Sí. Padre e hija, ¿puede ser? Está más bien. ¡Oh! Ahí. Ah, pero andás muy bien. Te confío. Con un poquito más de fuerza estás ahí. Me gusta tu... Ahí. La vieja y querida patraña esa. No, yo no juego, yo soy horrible, no sé cuánto. No juego, no. Qué increíble, muy bueno. Nos venimos hasta la puerta B. ¿Cómo andás, jefe? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Llegamos temprano? Sí, demasiado. De las 4 a la tarde que estamos acá esperando. Ya que estás esperando hace tanto tiempo, digamos, traje algo para entretenernos. ¿Cómo andás para el básquetbol? Ya que estás por ver un espectáculo... Mejor el fútbol, pero vamos a dar el básquetbol. ¿Sí? Sí, dale, vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. ¿Se animan? Muy bien, muy bien. Sí. Ah, estuvo bien, estuvo bien. ¿Cómo es su nombre? Nelly. La B va adentro, Nelly. No te quiero meter presión, pero la B va adentro. Ah. Este es de gratis. Este es de gracia, digamos. ¡Y la hunde Nelly! ¡Excelente! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás para el básquetbol? De madera. Argentino-Uruguay, eh. Ah, sos argentino. Sí, pero hablemos de básquet. ¿Hay algún uruguayo? Hablemos de básquet, por favor, eh. Sos rápido, reaccionaste enseguida. Son años. ¿Algún uruguayo que quiera compartir con un argentino? Bueno. No te me achiques. Pero. Y me renuncie después. ¿Vamos? Vamos, José. A ver. ¿Andás mejor que Messi? Esta es la tuya. ¡Buena, caballo! ¿Querés que tire, papá? Sí. Sí. ¿A lo peinado? ¿Cómo es el peinado hoy? ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro. Faltan dos segundos. Estamos iguales. 7-8, 7-8. ¿Te sirve? Sí. Sí. Devuelve, devuelve bohemios, digamos. Faltan dos segundos. Saca. ¿Quién querés que saque? Pierri. Pierri. Saca pierri de costado, te la da. ¿Y vos? Y yo tiro. Y vos tenés que tirar. Yo tengo que tirar. Faltan dos segundos en la cancha de bohemios, señoras y señores. Pagani va a poner la pelota en juego. Se viene. Cuando quieras. Pagani. Sí. Sí. Dale marrón. Dale marrón. Dale marrón. Qué gran. Y ahora, después de esta demostración basquetbolística penosa, digamos, vamos a ver a los Harlem Globetrotters que de estas saben un montón.